¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a un gringo el cual se quedó completamente sorprendido cuando viajó por primera vez a los Estados Unidos Mexicanos y observó como los mexicanos, salve la redundancia, comían comida en la calle. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cuáles fueron sus reacciones, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Si también eres fan de los tacos baratos, hoy tenemos los mejores para ti. Bienvenido a México donde no solo encuentras unas carnitas chonchas, un trompote de mi tamaño, también unos tacos que te pican hasta cuatro veces. Salsero mayor esta noche con ustedes directamente desde la CDMX. ¿Qué estás teniendo? Tato de pastor que tenemos aquí, 150 kilos de carne. 150 kilos de carnes en este trompo. No me lo puedo creer. Por aquí, este trompo pesa más que yo. Siempre hacen el trompo tan grande. Esto es poquito, es entre semana. Mañana viernes estamos hablando de 240 kilos de carne. ¿Y cómo lo armas? Empezando desde abajo. Entonces, amigos, aquí pueden ver esto para Javier. Es un trompo chiquito, de hecho. Mientras el buen Javier... No, no, si ese trompo está chiquito, yo no me imagino un trompo de mayor magnitud. Que siempre, cada vez que veo un video de esto, que veo un trompo de carne para realizar tacos, siempre digo que tengo que ver cómo es que se hace esto. Porque esto me llama muchísimo la atención. Pero he sido tan aragán que nunca lo he buscado. Y entonces, siempre me acuerdo, cada vez que veo un video de esto. Por Dios. O sea, que este video literalmente va a ser para yo sufrir y mortificarme con todo lo que van a mostrar aquí. Sí, todo preparado, todo aquí lo hacemos. Oye, ¿qué tienes aquí frente de ti? Cachete, ojo, maciza, trompa, lengua, eso, cachete. ¿Qué es tu parte favorita? ¡Jesucristo! Parte más sabrosa, pues, la lengua, trompa, cachete. Órale, amigos, que respeto, porque aquí, Javier, todos están trabajando en un calorrón. Y el camión, ¿por qué no estás sudando, güey? Ellos todos se acostumbraron a lo caliente. Tú, personalmente, ¿qué son tus tacos favoritos aquí? ¿Por qué es bistec y pastor? Si un taquero te dice el bistec y pastor son sus favoritos, probamos bistec y pastor. ¿Cuántos te pongo, papito? Dos de pastor y dos de bistec. Para probar. El de pastor lo vamos a cocinar aquí. Tu piña, tu verdura, tu salsa, tu limoncito. Esto es la rapidez. Y ahora dos de bistec, ¿verdad? Dos de bistec ahí. Viene, le pones tu salescita, lo vas a hacer a la plancha. ¿Quieres con queso o sin queso? Ahí te lo pones. Y luego le pones la salsa al gusto y te lo pones en la morrilla. Y otra pregunta, Javier. Aquí en el fondo, demasiado pápalo. ¿Siempre lo tienen así? Siempre lo llenan así porque a mucha gente le gusta el pápalo. No, hombre, amigos, el servicio aquí es la onda, la meta, Javier. No, no, este servicio literalmente está brutal. Miren la técnica con la que estos cocineros que yo, si yo tuviese poder, le otorgaba el título de chef. Trabajan con un amor realmente increíble y con una velocidad y una técnica que yo personalmente no la tengo. Súper buena onda, pero ahora nos vemos con unos tacos de lujo. Amigos, por favor, les presento aquí mis dos chuladas y la neta voy a empezar. Y este taco está doble, creo que eso tiene un nombre cuando te sirven los tacos dobles, pero ahora mismo no me recuerdo. Obviamente aquí con el pastor para que no se enfría. Y más salsa, amigos. Y arroja el chile de árbol. También es de árbol. ¿Qué pica más? Ahí se van las dos. Eso es interesante, amigos. Entonces aquí la salsa verde pica, la salsa roja pica. Pero aquí tenemos ya salsa riquísima y me gusta mucho. Esto es un taco de dieta. Solo una tortilla, eso me gusta. Piense, ahora estoy viendo esto y me surge la pregunta. ¿De dónde es que nace que las comidas mexicanas siempre sean tan picantes? No es que la comida sean picantes, es la salsa. ¿De dónde es que empieza a surgir que la salsa tiene que ser picante? Si alguno sabe de dónde sale eso, me lo deja aquí abajo en los comentarios. Eso sí es un taco de verdad. Un taco que no cierra. Y ahora, que me gusta mucho es, aquí ya tenemos dos tortillas, entonces puedes hacer la copia. Aquí dicen que pura salsa roja, salsa verde, limón y listo. Chido, güey, pura carne. Modo dieta, solo con una tortilla. Epa, a ver. Ay, jesucristo. Él no sabe como yo lo estoy envidiando en estos momentos. No necesitas nada de verdura. Súper jugosa la carne. Prueban la comida aquí. Está al 100. Y ahora, bienvenidos a una comida bastante rica. Y directamente vamos aquí con Chef Estrella, Mauricio. ¿Qué estás vendiendo? Carnitas, hermanito, al estilo Michoacán. La neta, amigos, aquí pueden ver que tienen un montón de pedacitos diferentes. Pues, mírame, esta es la costilla, que se conoce como corbata. Aquí tenemos la maciza, espaldilla, oreja, buche, trompa, barriguita, falda de maciza, sustida. ¿Vieron esto, amigos? Ahora el buen Mau sacó los tesoros de la manteca, eh. Se ven bien chidos. ¿Qué es tu mezcla? Yo no sé. A ver, yo sé que estos son cosas que son riquísimas. Fíjense, porque lo estoy viendo y la boca se me está haciendo agua. Pero no sé, porque cuando lo estoy viendo, ver que salen cosas así como de una salsa que tú no ves lo que hay adentro. Y entonces, no distingues bien qué parte del animal es. Como que me da una cosita así como que, ¿qué parte será esto? Esto estará bueno. Pero sé que lo está porque aquí yo estoy haciendo, produciendo la saliva que ustedes no se la pueden imaginar. La favorita tú es. A mí me gusta mucho costilla con trompa. ¿Saben qué, amigos? Esto directamente vamos a hacer. ¿Y haces puros tacos o tienes algo diferente también? Gorditas, los fines de semana son guaraches, chilaquiles. De quesadillas, de carne con sesos, hermanito. ¿Esto también puedes hacer? ¿Un taco dorado con carnitas? Si quieres, puedo abrir una y le puedes echar carnita adentro. Oh, sí, pero tu mezcla es que dijiste ahora, porfa. ¿Cómo lo vas a preparar? De la siguiente manera. El taco viene pesando más o menos un cuarto de carne. O sea, ya con tres tortillas. La verdad, va muy surtido. ¿Y en cuánto sale esto? El taco en 38, hermanito. Esto es bien interesante, amigos, porque aquí un taco, de verdad, son tres tacos. Esto es la costilla. Aquí la costilla, la verdad, está muy buena. Trae cartílago, pero es muy suave. Puede comerse. Uy, y ahora, amigos, chequen aquí. Tenemos nuestra trompita, obviamente picada. ¿Cómo sabes qué pedazo es qué? Porque para mí, la neta, todo se ve igual. Bueno, te voy a explicar yo. Él no te lo va a decir, te lo voy a decir yo. Pregúntale primero cuántos años tiene trabajando aquí. Y cuando te diga que tiene más de 10, más de 5, que ha crecido en una familia que ha hecho taco, te va a decir, esto es pasar por esto. ¿Entiendes? O sea, vamos a ver qué dice él ahora. Yo ya llevo cuatro años de experiencia, entonces ya se me hace muy fácil distinguir la carne. Y después de cuatro años, ¿todavía comes carnitas? Sí, la verdad, está muy buena. No me dejan de gustar. Cuatro años comiendo carnitas y, boom, mamado. Más no quepa, ¿no? Órale, ok. Ahora tenemos el taco doradito. Y ahora una pregunta muy importante. ¿Qué condiciones tienen? Nosotros solamente le ponemos timones, habaneros con cebolla. Cebolla. ¡Oh! A el habanero. He escuchado muchísimo sobre este ají. Creo que como se dice es ají. O picante. No me recuerdo bien. Pero dicen que esto es el top. El top max. El top de los top. El picor. O sea, que cuando alguien come de esto, tiene que tener mucha precaución. O sea, que esto no está diseñado para cualquier tipo de persona. Y a pesar de que tiene un nombre, como que proviene de Cuba, no tiene nada que ver con mi país. Normal, picada y nada más manejamos la salsa roja. Me preparas la cosa como a ti te gusta. Te voy a poner cebollita. Bueno, yo siempre le pongo, Rafa. ¿Esto pica? Un poco. Vienen con limoncito. Sal. ¿Pica la salsa roja? No está bien. ¿Le pongo salsa? Sí, claro. ¿Cómo tú lo comes? Poquita salsa. Y ahora esto sí se ve bien chingón. Amigos, y ahora este plato vale más o menos $60 pesos y no manches. Chequen esta cosa y muérense del antojo ahora. ¿Se ve? No, no. Literalmente aquí estoy mortificándome. Riquísimo. La cosa es que el buen mago me está poniendo un chingo de salsa y un chingo de habaniado. A ver, amigo. Aquí vamos a checar. Las carnitas, wow. Se deshacen. No necesito masticar. Pero la salsa, a la madre. Está riquísimo. El taco está de mil, ¿eh? Y ahora vamos a probar aquí nuestro taco dorado de seso con trompa y costilla. Cuidado con el amanero. Carnitas luchonas. La neta, amigos, está muy recomendable y los precios también son muy accesibles. No manches. Amigos, me voy a acabar esta chulada y nos vemos en el próximo lugar, ¿eh? No, no. Lo curioso es que me, fíjese, son cosas que me voy percatando poco a poco. A mí siempre me han vendido de que todos los mexicanos comen con picante. Cuidado con la comida mexicana que es muy picante. Te va a arder la boca. Tiene un vaso de leche al lado. E incluso me ha escuchado sobre este ají. No sé si tiene otro término o de otra manera que es el habanero. Que es el top de los top en cuanto a picores. Incluso este gringo también lo está diciendo. Y sin embargo, todo el mundo que veo que prueba este tipo de comida, no le pica. O sea, hacen como una pequeña referencia de que, oh, está un poquito picante. Pero así, o sea que, como que no es realmente picante. Porque, a ver, yo he comido cosas picantes y literalmente me he hasta peleado con la persona que me ha servido este plato de comida. Porque he sentido como una quemazón aquí en la garganta que parecía que me estaba muriendo. Literalmente. Hola amigos, y ahora estoy en un lugar que tiene muchísima fama. Y les presento aquí, Chef Estrella. Julio, ¿cómo estás? Aquí, mira. ¿Qué estás vendiendo? Los ricos taquitos de pastor, chuleta, bistec, tripa, suadero. Ya está cocido, mira, ya nada más que la gente lo pida dorado. La tripa, ¿cómo haces la tripa? La quieren dorada, suavecita. Aquí tenemos el bistec. Se marina la carne y ya posteriormente se pasa a picarlo para que tenga este corte, mira. Está suavecito. No manches, ¿qué es tu taco favorito? Tú personalmente. Mira, aquí uno se llena con el olor más que nada, ¿no? No, no, literal. Amigo, yo tengo una idea ahora, pero no sé si esta idea funciona. ¿Cómo dime? ¿Una combinación entre todo? Sí, pues ahora sí que el cliente paga. Yo nada más obedezco. Tú comes muy seguido aquí. ¿Algo? ¿Qué es tu recomendación? El de street five, el de alpazor, todo eso está muerto. Ahora tenemos un tip. Y a lo mejor es que él no lo sabe, pero los tacos, el límite de los tacos, lo pone uno. Ahora te imagino un taco con seso y piña y eso es un taco. Y si nadie lo ha inventado, pues ponle el nombre que ese es el taco que tú acabas de crear. Y entonces, que el luna taco no está mal, ni se va a ver mal, porque el límite es tu imaginación. Bien chido, pero yo me voy a hacer una cochinada. Yo me voy a mezclar todas las carnes, porque soy gordo. Entonces, la primera final, que se caliente todo, ¿no? Que quede todo rico, para que se lo comas con fe. La tripa doradita, el suadero. Vamos a hacerte algo especial. ¿El pastor también armas tú? Y se corta la carne, se marina. Mira, pura carne, nada de grasa. Y nada de cebolla. No, 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 aquí es pura carne, es una receta española. ¿Por qué es española? Los ingredientes que llevan, las especies que conforman el pastor. Y aquí tenemos su piñita, mira. Y la... Oigan, fíjense, se basa en una receta española para crear este trompo. Piña directamente pones también en la plancha. Si gustan, si no te la pongo aparte. A ver, entonces ahora tenemos pastor y suarearo. Y ahora falta el bistec, la chuleta y la tripa. Perverto. Y aquí tenemos la tortilla, mira, a mano. Para que vean que todo se hace aquí. Estamos puestos y dispuestos para cualquier tipo de desaire. Siempre lo hacen tan grande. Así va, mira. Las tortillas aquí, más fresquitos, no lo puedes encontrar, ¿eh? Uy, ese inflante. Tu taco va a ir así. Chuleta, bistec, el suadero y el pastor. Ahora mira. No, no, no. No, no. Yo no puedo creer esto. Ese es el taco. Pero el taco desapareció. O le van a poner más tacos arriba como para que él termine de armar otros tacos. ¡Rale! Y esto es un taco. Así lo vendes. Te puede salir hasta en 150. Esto es un orden. Y mira, ahí va este. ¡Uh, amigos! Ahora estamos en otra estación. Y este es muy importante porque aquí estamos frente de unas salsas. Ay, pero nos mostró cómo se comió el taco anterior. Aquí, mira, la verde, la famosa guacamole y la roja. Ah, sigue en el mismo establecimiento. Las salsas que aquí fabricamos para los soquitos. Nos vamos a poner ahora nuestra salsa. Julio dice que las salsas están relajadas aquí. Ahora vamos a checar. Entonces, aquí tenemos nuestra verde. Y ahora ponen una de allá que yo de verdad confío porque esto ya son tacos ahogados. Amigos, aquí tenemos literalmente un montón de comida. Padre nuestro. Mira, y que también tenemos, aquí tenemos medio kilo de limones. Y que me encanta con esto, que tienes directamente todo bien mezclado. Vamos a comer con estilo y me voy a partir esta cosa. Y ahora, se vende como un taco, pero de verdad es un orden de toda la carne que venden aquí. Pues, mira. ¡Oh! Eso es una quesadilla, de verdad. Julio, muchas gracias, ¿eh? A ver, primero, chequense ya esta chulava. Tarento. Yo con un plato de estos que se sirvió este gringo, almuerzo como y desayuno el día siguiente. Está riquísima la carne. Es súper jugosa. Para decir la neta, amigos, esta salsa cípica. Y esto mezclado con la quesadilla, no manches. Esa un chingo. No voy a hacer eso. Chequen aquí esto. Ni porque es una tercera parte del queso que ahí está. Entiendo por qué se volvieron tan famosos. Me voy a acabar esta chulada y nos vemos en el próximo lugar, ¿eh? Uy, amigos, y ahora bienvenidos aquí con el buen Saúl. Hola, buenas tardes. Estamos vendiendo tacos de cuadero, organiza, tripa, cabeza, al pastor, al estilo tradicional. Aquí pueden ver una tripita bien interesante. ¿Por qué está tan rosa la tripa aquí? Porque se le pone una sal especial. Porque mucha gente no se le antoja la tripa como luego es descolorida porque se ve más descolita. Entonces le pones este tipo de sal para que agarre un poquito más de color. ¿Qué más estás vendiendo? Mira, tenemos aquí el organiza, suadero, la tripa, cebollitas asadas, un poquito de nopal para que se le toque un pan. Tacos de cabeza. De cabeza hay cachete, trompa, surtida. El clásico pastor. Entonces, amigos, ya escuchaste. Bueno, ¿qué clase de menú tiene? Claro que aquí puedes encontrar todo. Pero para decir la neta, me atrae bastante cañón. Es aquí la tripa, obviamente, pero también la longaniza porque tu longaniza es un poquito diferente, ¿no? No, no. Y aquí estas cebollitas, estas cebollas fritas deben darle un olor a todo lo que se está cocinando. Y a este, vamos a decir, este puesto callejero, realmente increíble. Mira, ¿qué me recomiendas? Mezclada con la longaniza. Puedes mezclarla con tripa, con suadero. Con lo que tú quieras lo puedes mezclar. Tú no oyes que el límite es tu imaginación. Hasta incluso con pastor. Yo digo que lo vamos a mezclar con suadero. Las cebollitas aparte. Te las pongo ahí en un platito aparte para que de ahí vayas probando también. La neta, amigos, este me cae muy bien porque aquí tu orden de los tacos incluye cebollines. Te puedo hacer una preguntita más de tu receta. ¿Estás ocupando manteca o aceite y la misma grasa de la carne que va saliendo de aquí? Entonces, tú te haces manteca con la carne. Con la misma carne. Esto me encanta, amigos. Él meta pura grasa. De esto se saca, pues, la manteca. Eso para mí es un señal para un chef. Bueno, y también eso da un sabor completamente diferente y muchísimo más chido. ¿Cómo haces el taco? Se te calienta la tortilla. Ya depende de ti si la quieres con un poquito más de grasa, nada más caliente. Y ya de ahí tú le pides los tacos que tú necesites. Yo te los preparo con la verdura y tú ya te le pones la salsa que tú necesites allá. Tenemos salsa de morita, salsa de habanero y salsa de chile de arbo. ¿En cuánto sale un taco? 11 pesos. Tengo y sesos te salen 22. No, hombre, amigos. Está re bien porque primero me encanta la calidad. La neta, esto me pregunté muchas veces por qué no más gente hace esto. Estos son los pedacitos. Y esto no es para la venta. Esto es puro para sacar manteca. Y esto, la neta, da un sabor completamente diferente. Ahora, muchas gracias. Aquí tenemos nuestros taquitos para probar modo dieta. Y ahora dice Saúl que su salsa verde no pica. Sí, pica esta manero esa. Con el aguacate y el guacamole. Se ve bastante. Ah, pero este dependiente estaba engañando a uno. Quería que uno echara bastante de esta salsa verde para que se picara la garganta el gringo. Para que le diera, como dicen la leyenda, la maldición de Montezuma. Buena esta. Y obviamente para que se vea hasta más saludable. Unos nopalitos. A ver, amigos, ahora es tiempo. Taco número uno, salsa roja. Chequen aquí. Ya no cierra. A ver. La neta, la mezcla funciona súper bien. Y la longaniza, aquí es la onda. La neta, pura longaniza. Te va a dar un sabor súper, súper chido. Pero necesito decir, la salsa roja no me pica. Y ahora nos vamos. Buen nopalito. A ver. El guacamole está riquísimo, pero pica perfecto. No te enchidas brutal. La neta, amigos, está muy rico. Me voy a comer dos más y nos vemos en el próximo lugar. Pero ven acá, ¿cuántos lugares va a ir este gringo? Porque yo me imagino que él habrá hecho este video en varias partes del día. Porque si ha ido uno a cada uno de estos lugares después del otro, yo no sé realmente cuál es la capacidad estomacal que tiene. Bueno, amigos, y ahora una cosa que a huevo necesitas probar cuando estás en la Ciudad de México. Les presento directamente a Chef Estrella, Alicia. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, gracias. ¿Y estas? Ay, qué ánimo tenía Alicia. Ja, ja. Vendiendo. Tamales. ¿Nos enseñas tu arte, Alicia? Tamales de guajillo, de chile morita, rajas, verdes. ¿Y tú lo haces? Yo los hago desde las 3 de la mañana, me levanto a hacer los tamales, hacer las salsitas. ¿Y luego tú haces también toda la venta? Toda la venta, hago los tatoles. ¿Y hasta qué hora vendes? Hasta las 11, 12, dependiendo. Primero, pues hay que abrir el pan. En este caso tengo telera de ajuncolí. Abrimos el pan y ya el tamal que gusten, pues ya se lo pone, cerrarlo, envolvérselos. Entonces, ¿ni va a salsa? No, ya está preparado con las salsas. Ya está cocido. Ya hay pollo, carne de puerco. Y salsa, pues depende de lo que tiran. Ajas de frijol, de mole, chile verde, chile guajillo, chile morita y de dulce. Pero esto ya... Me he quedado loco con estos tamales. Porque no tienen nada que ver con los tamales que yo conozco y que he probado en diferentes regiones de mi país. Vamos a empezar porque realmente sí lo envuelven en la misma hoja del maíz, ¿verdad? Esa hojita amarillita que es el mismo que tiene aquí, este que mostró ella, es igual aquí. Pero aquí lo rellenan y lo hacen de una forma totalmente diferente a como lo hacen aquí. Aquí es la pura masa del maíz, por supuesto procesada y cocinada como para que quede así. Pero no lo hacen así tan grande y mucho menos rellenado. Es como un cuadradito, como si fuera un ladrillo pequeñito, chiquitico. Y ese es el tamal. Pero como este, no lo busques que no lo vas a hallar. Ya tienes dentro del tamal. A la hora que se preparan, se ponen a cocer y ya tiene todo. Ya se cierran y se ponen a cocer todo. Entonces, amigos, este está bien chido porque aquí solo necesitas telera y tu tamal. Ni necesitas poner salsa, nada. Y está rapidísimo y es perfecto para llevar. ¿Y también nendes cafecito? Un poco de cafecito, arrocito con leche, a todo leche. Que la neta, por favor, un cafecito. ¿Y cómo haces el café? ¿Es de olla? De café de olla. ¿Qué es tu tamal favorito, tú personalmente? El chile morita y el de rajas con queso. ¿A huevo, chile morita? ¿Pica? Sí. ¿Sí significa machín? Sí. Entonces, a ver, ahora vamos a checar cómo se hace esta chulada. Oye, Alicia, ¿cómo tienes una sobrevista? ¿Qué es que? ¿Cómo ves? Para mí casi todo se ve igual. Ya los va uno conociendo. ¿Y siempre usas telera con ajonjolí? No. Ya sea bolillo, o sea telera. Esto es rapidez, ¿eh? Cortar, poner adentro, envolver, listo. ¿Y cómo hace usted el café? Se pone el agua elbeer, se le pone la canela, ya que va a estar a punto de hervir. Le pongo de dos cafés distintos para que haga un buen sabor. Poca azúcar y listo. Cafecito de olla. Un café aquí en Cuba, con poca azúcar, se le llama un café fuerte. Un café fuerte, porque es como que un poco amargo. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que el tamal aquí se utiliza como para un relleno de pan. Aquí no, aquí se come directamente el tamal, como si fuera un tipo de merienda, pero no para echarle relleno a un pan. La colote, entonces ya vamos a probar. A ver, amigos, ahora tenemos aquí nuestra chulada y vamos a hacer un un-picking. Y chéquense esta chulada. La primera cosa es, chéquen aquí, suavecito y directamente para el vento, se me atoca tan cañón. Riquísimo. Dice Alicia, que pica, pero no, pica rico. Para ti, personalmente, tú comes al cien picante. Sí, 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 ya. Está riquísimo, la neta. Me encanta la mezcla, porque la telera está suavecita, pero poquito crujiente afuera. Y aquí el tamal está al cien, ¿eh? Con café de olla es la onda, ¿verdad? Con canela, azúcar y dos diferentes tipos de café. Amigos, me voy a acabar estas chuladas aquí y nos vemos en el próximo lugar, ¿eh? Estamos en un lugar bien especial. Les voy a presentar directamente aquí. Bueno, Ramirín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vendemos taquitos de suadero, tripa, longaniza, pastor, campechanos, birria. Tenemos también de harina, que son suaquesos, gringas, pero los más famosos son los bautizados. Es un suaqueso con dos cucharadas de salsa, cebolla, cilantro y salsa. Pero eso es como tipo reto, ¿no? No, reto aquí no hay. De aquí la gente viene a comerse sus taquitos, la gente que es amante al picante. Creo que muchos de ustedes van a decir que, hey, 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 espérame, Ramirín conozco de TikTok. Y en TikTok, el buen Ramirín se volvió bien famoso, bien rápido, porque está enchilando a la mitad de la nación mexicana, creo que. Porque no manches tu salsa que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué lleva? ¿Puedes decir algo? Es de chile de árbol. Pero nada más hasta ahí les puedo decir receta secreta de mi jefecita. Eso significa... Entonces este dependiente es famoso en México por enchilar a medio país. Ahora, mi pregunta es, ¿cuando una comida mexicana es picante, se hace para que te enchile o no? O sea, el enchilarte, alguien lo ve como que algo bueno, esto está buenísimo, o lo ven como algo ya catastrófico. Si lo saben, ya por supuesto, habrá aquí en los comentarios. ...que Ramirín creo que era este muy chiquito, comió bastante, bastante picante. ¿Para ti la salsa pica o no? Sí, para mí también pica. De hecho, yo me he comido un bautizado con siete cucharadas porque perdí una apuesta. Y picó una o dos veces. Me picó toda la vida. Ahorita me voy a salir súper rápido porque aquí pueden ver... ...y aquí hay fila. ¿Por qué quieres probar los bautizados? Porque se ven sabrosos y más que nada también por la salsa. Tú comes muy picante. Sí. Mucho gusto, amigos, porque yo voy... Y aunque no comiera, como él sabe que lo están grabando y es un extranjero, y él no puede defraudar a la nación mexicana, va a decir que sí, que come bien picante. Voy a regalar mi primer taco a Josué. Y creo que todos son más valientes que yo. Ahorita vamos a bautizar al buen Josué. ¿Desde dónde vienes, hermano? Desde este pito. ¿Y cómo dice? ¡Ay, perros, ámanas! Dale, mi buen Josué. Además, alfa de Tepito. ¿Ni tiene reacción? ¿Qué pedo? Está sabroso. Ahora sí que es soportable. Esto está chido porque Ramirín estaba diciendo exactamente eso. Pica rico. Esto va a ser para el buen amigo. ¡Ay, perros, ámanas! Se ve cañón. Taco muy bien servido. La cosa es que Josué no tenía ninguna reacción. Que aquí está y quiero otro, creo que. Ni está sudando ni nada, güey. Vamos a checar. Entonces, amigos, aquí tenemos un taco muy, muy bien servido. A ver. ¿Cómo? ¿Ya está llorando? ¿Ya está llorando? ¿Cómo puedes decir que es...? Eso no pica, canal. Está rica la salsa. ¿Tú comiste esta salsa de chamaco? De chamaco y de grande y todo. Y ya te dije con siete cucharadas. Es como cápsule para mí, como mermelada de fresa. Esto es para que vean que yo también como de mi salsa, ¿eh? Miren. ¡Ay, perros! Y un bolsadito. Y esto es para machos, ¿eh? Nada de que... Como mermelada de fresa. ¡Ay, qué arrasa! Hace mágica. Yo también me enchilo, banda, ¿eh? Pero me encanta la salchita. Vamos a ver si es cierto que pica. Sí, sí, pica. Es que vas subiendo. Sí, pica. Diego creo que tiene la misma cosa que el amerín que empezó muy temprano, muy chiquito. Espera, espera, ya pica. ¡Ay, ya pica! La primera vez que veo a Diego enchilado. Prueba los tacos aquí. Voy a poner el link, obviamente, abajo. Y también checan el TikTok. Qué bueno, Ramirín, porque está bien chistoso. Creo que yo voy a salir llorando en su TikTok. Muchas gracias por ver mis videos. Yo que a la verdad me he quedado sin palabras al ver a este gringo comiendo comidas callejeras mexicanas. Y más en esta última parte donde se enchiló. Que eran los tacos famosos. Tacos creo que le llamaban los bautizados. Pero es bautizados porque te enchilas o porque este es el nombre del taco. Aquí me quedé con esta duda. Otra de las grandes cosas que me sorprendieron muchísimo es ver cómo este gringo tiene la capacidad de comer tacos. O cualquier comida callejera de este país. Es como si no tuviera fondo su estómago. Como si su capacidad estomacal estuviese unido a un agujero negro. Yo no sé ni qué decirle. Yo no sé a ustedes qué les pareció si han comido de estos tacos bautizados de este último puesto de comida callejera mexicano. No sé. Déjenme aquí abajo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video. Te suscribas y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna videoreacciones. De no hacerlo así. Sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar, regalarme tu like y por supuesto compartir este video para que llegue a una mayor audiencia. Realizar estas cinco simples acciones es totalmente gratis y no vas a perder ningún órgano vital por hacerlas. Y por supuesto que si te pediste mi último video por no estar al tanto de las notificaciones de YouTube. Miren. Te la voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que las veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.